¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! ¿Mi fantasía o mi realidad? Para mí solo está, que mi mentira es, poder hablar y compartir los dos, con tus palabras llenas de bondad, nuestro camino de amor. ¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! ¿Mi fantasía o mi realidad? Para mí solo está, para mí solo está. ¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! ¡Ay, me lo puedo creer, mamá! Falta tan poquito. Centramos en lo que se dice tiempo de descuento, ¿no? Mmm, lo piense, me da como un escalofrío. Sí, que te dé, que te dé, porque es una etapa nueva, extinta, llena de obligaciones, de compromisos. Un desafío. No, no me asustes más de lo que estoy, te lo pido por favor, mamá. ¡Ay! Tan así va a ser, aunque vivamos acá, ¿te parece? Sí. Y hablando de otra cosa, nena, que sí, me revisemos un poquito, ¿eh? ¿Qué falta hacer? A ver, en detalle, digo. ¿Sabés qué estuve pensando? Que no tengo ganas que me hagan la clásica despedida de solteros, me da miedo esas cosas, ¿no? No quiero. Y bueno, pidan que se las hagan a los dos juntos, porque suele ser más suave cuando hay hombres, mujeres. ¿Sí? Pero me parece que no va a poder ser, ¿eh? Porque a Nico se las están organizando los amigos y a mí las chicas también. ¡Ay! ¿Pero quién puede ser hasta ahora, con todo el mundo durmiendo? ¿Quién es? Eh, yo, Rosita, abrí, Nico. ¿Qué haces? Ay, Nico, ¿qué pasa a esta hora? ¿Alguna mala noticia? No, 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 que quería avisarle algo a Claudia, ¿eh? Pero Claudia ya debe estar durmiendo, Ana. Sí, claro, sí. ¿Y ese bolso? Ah, este, por eso. ¿Le podés ir a avisar? Es importante. ¿Qué pasa, viejo chef? ¿No podés dormir? ¿Quiere que te cangue el lugar? Pero pará un poco. ¿Te parece? ¿Y cómo voy a poder dormir acá? Bueno, bueno, callate, callate, la nobleza. A ver si escucha a ella. Bueno, que escuche. Disculpen que los moleste. Podían disimularlo un poco, ¿no? ¿Pero qué puedo hacer? Yo también tengo derecho a deprimirme. Hasta mañana. Porque yo estaba viviendo un gran amor. Ah, sí. ¿Y dónde está ahora ese gran amor? En Francia. Este... Y se fue para no volver. Bueno, digas eso, mamá, mejor vuelve. Ay, Dios. Y el dolor de una ruptura es tanto más intenso. A cualquier edad. Así que por una noche aguanten, querido. Está bien. Sacrificios mayores he hecho yo por mis hijos. Está bien, mamá, mamá, te entendemos. Pero, por favor, ¿por qué no apagás la luz, eh? Sí, la luz que apagó. Digo, la de... No, 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 no. Esta la encendí yo, porque no puedo dormir. Estoy desvelado. Bueno, si querés la apago y me desvelo oscura, ¿no? Bueno, sí, sí, por favor. Fernando, porque mañana es un día largo. Eso sí. A ver, a ver. A ver, corre. ¿Qué pasa? Che, podías comprarte un departamento más grande, ¿no? Un Tres Ambientes. Vos podés. Tu madre va a seguir invadiéndonos y... ¿Eh? Y yo tengo mis pudores, che. Eso. Pero, ¿cómo? Monico, acá a esta hora. Sigamos que me pasaba a buscar mañana a las 10 de la Facu. Mañana. Pero él está ahí, dice que necesita urgente hablar con vos. Así que... Vamos, vamos. No, vamos, no. Voy yo, mamá. Cualquier cosa te aviso. Enano, ¿dormís? Pero qué costumbre la de ustedes de decirle enano a todo el mundo. O sea que no dormís. Estaba esperando una visita que no llegó. Sí, escúchame, ¿no te parece que hay mucho movimiento en el pasillo? No me di cuenta, mira. Estaba pensando en la película de Disney. Pobre ese perro. Escúchame, ¿en qué quedábamos? ¿Pensás en la película? ¿Esperás una visita? Mira, Fabi. En las dos cosas. Así después puedo comentársela con tranquilidad. ¿Comentársela a quién? A papá, ¿no? Escúchame, es hora de que termines con esa historia. ¿Entendés? Terminada con eso. Y si nadie te quiere sacar esa fantasía de la cabeza, te la voy a sacar yo, ¿está claro? Vale, fantasía, Fabi. Bueno, Claudia, te quería avisar que no llames a casa porque... me peleé con mamá, me fue. ¿Te fuiste de tu casa? Te pido, por favor, sin escándalos. Sí, me fui. Pero, Nico, ¿por qué? Faltando tan poquito. No sé, me parece un disparate. Bueno, será un disparate, pero... me tiene podrido, ¿no? Me tiene podrido. No sé, me voy a un hotel, qué sé yo. No sé qué hago. Este chico se volvió loco. ¿Cómo se va a ir de la casa a un hotel? Ay, bueno, pobrecito, sus razones tendrá. Bueno, Nico, bueno, calmate, ¿sí? Sí. Vamos a la cocina, te hago un cafecito y charlamos. No, bebé, yo ya me voy. ¿Para qué? No, vení, vení, vení. Vení, te hago un cafecito con azúcar, ¿eh? Ya vamos bien. Oh, este bolso está repleto. Este chico no se va por un día, este chico se va para siempre de la casa. Ay, no, señora, usted vio cómo son exagerados con la ropa a los jóvenes. Les gusta cambiar. ¿Entonces qué fue lo que pasó? Nada, nada, no importa, Claudia, ya está. ¿Cómo que no importa, mi amor? Vos te vas de tu casa, haces un bolso, estás buscando el lugar donde ir a dormir, te vas a ir a un hotel y no importa. Pero, Nico, yo voy a ser tu mujer, ¿o no? A mí me importa todo lo que te pueda pasar, ¿sabés? En serio, a ver, contame. ¿Y qué querés que te cuente, mi amor? Mira si yo el día de mañana me voy. Sí, bueno, pero es diferente, porque vos sos mujer, ¿entendés? Además, ¿qué problema vas a tener? Tu vieja es una santa. ¿Qué pasó? Nada, que se mete, se mete todo el tiempo, opina, investiga, ¿viste? Que esto está mal, que aquello está peor. Y encima viene y me dice, me clava los ojos y me dice, seguí combatiéndome. Seguí combatiéndome, seguí atacándome, estando en contra de todo lo que yo digo. Olvídate que soy tu madre. ¿Oíste, Nico? A pesar de que lo hago todo desde el amor. Pero cuando estés con ella, cuando estés viviendo en casa de tu suegra, ahí sí te vas a acordar de mí. Mamá, cortala, no voy a permitir que hables mal de Ana María. ¿Mal? ¿Pero yo qué dije? Yo dije suegra, o sea, verdad. Y ya que la defendés tanto, Nico, ya que la defendés tanto, que me pasás encima como si fuera un felpudo, cada vez que oso nombrarla, aunque sea con el pensamiento. Andate, Nico. Andate, por favor, andate. Que sea hora para que esperara casarse. Andate, Nico. En esta casa nadie se va a ocupar de vos. Andate, Nico. Una bruja. Yo lo dije de entrada, difícil que yo me equivoque. No seas cruel, Rosita. Vos pensá un poco en Lucrecia. Ponete en su lugar. ¿Te pusiste alguna vez? Es hijo único. Y vos ahí nomás, tipo leche hervida, metiste todo en el bolsito, ¿no? Y te viniste para acá. ¿Vos después te pensás que te vas a ir a una tela hasta que nos casemos? ¿En serio? Sí. Sí. Vos me criticás, pero a mí hay cosas que me superan, mi amor. Ya se despierto, che. Te acerpí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Por qué también me están agarrando ganas? ¿Sabías? ¿Sabés qué? Fui al cuarto de Claudia y no hay nadie. El de mamá tampoco. ¿Qué es lo que está pasando en esta casa, viejo? ¿Qué? ¿Anduviste espiando? No, no. ¿Cómo espiando? Anduve espiando. Lo que pasa es que estoy desvelado, entonces dije, bueno, agarro a alguien y me quedo charlando. ¿Por qué no charlas conmigo? ¿Qué? ¿Me vas tan chiquito para vos? No, no, no. Es que seas chiquito. Lo que pasa es que yo me desvelé, pero por tu culpa. ¿Entendés? Por tu culpa. Vos me desvelaste. ¿Entendés? Bueno, la vas a cortar con esa fantasía. Sí, ¿no? La vas a cortar. Tratemos de dormir. Que mañana es un día como cualquier otro igual, eh. Qué bueno, viejo. Qué bueno pensar que ya termino el secundario. Qué grande, eh. Sí. Sí, sí. Estás terminando de secundaria. Y a mí, que me faltan cincuenta años, che. Ay, Nico, Nico. ¿Por qué no habremos tenido la fiesta en paz hasta el final? Bueno. Bueno, prométeme que vas a dormir, ¿sí? Yo me voy ya. ¿A dónde? ¿A dónde te vas, Nico? No, perdón. Ya sé, soy una metida, pero asumo mi culpa. Ay, chico, ¿pero ustedes se creen hasta cuándo me van a ocultar que Nico se va a dormir en un hotel? ¿Vos estás pensando lo mismo que yo, mamá? Por supuesto. No lo voy a permitir. Nico se queda a dormir acá. ¿Acá? Ya vamos a ver cómo nos arreglamos. Dejen, chicos, que voy yo. Que todavía estoy despierta. ¿Qué tal es? No sé qué es. ¿Acá? Sí, es acá. ¿Qué? ¿Qué es eso, mamá? Mamá, mamá. El portero eléctrico. Mamá. Ah. Ah, seco. Cuídate, Nico. Sí, sí. Hola. ¿Eh? Sí. Claro que soy Elsa. ¿Quién otra, si no? Ah. ¿Quieres subir? ¿Pero cómo, cómo quieres subir? ¿A quién, a quién? ¿Vos esperas a alguien? ¿Pero qué es tu casa? Para abrir un paseo público. ¿Quieres? Fíjate si abre. ¿Cómo se abre? ¿Abrió? Ah, qué bueno. Qué suerte. ¿Cómo qué bueno, qué suerte? Mamá, es una inconsciencia. Yo quisiera saber quién fue el que dejó la puerta abierta a esta altura de la noche. Ah, eso digo yo, querido. Qué mala onda tus vecinos, ¿eh? Porque es como si estuvieran provocando a los ladrones. ¿A quién le abriste, mamá? Y no me escuchaste que dije, qué mala onda. ¿Quién te parece que puede ser? Ah, sí, qué, qué, qué. ¡Carolina! ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo Carolina acá? No lo puedo creer. ¿Pero qué? ¿Cuál es la historia? ¿Qué pretende? ¿Que mañana vayamos palmados a la oficina? Che. Decime una cosa, Pablín. Sí. ¿Ya lo hizo otras veces? Yo no entiendo. ¡Hizo de venir a la medianoche! ¡Carolina! Bueno, perdónenme que los despierte, chico, pero... Caso de fuerza mayor. No, nada, mami. Total, estábamos despiando. Caso AIA. Caso de insomnio generalizado. Sí. Bueno, en realidad quería que lo supieran porque, este... Bah, la hago corta. Sencillito. Nico tuvo un problemita, así que se quedó a dormir en casa. Pero, ¿cómo? ¿Con Claudia? ¡Ay, nene! ¿Cómo se te ocurre decir con Claudia? Con nosotros. ¿Cómo con nosotros? ¿Con vos y con quién más? No, no, en serio, no me vuelvan loco. ¿Con quién vas a dormir? Con quién más es lo que tenemos que solucionar. ¿Me ayudan? ¿Insomnio? No sé, algo que no me ocurre nunca a mí. Porque yo, en general, apoyo la cabeza de la almohada y me desmayo hasta la mañana siguiente. Pero bueno, no sé qué me pasó. Será la conjunción de los astros. No sé, algún cuerpo celeste que nos está pasando cerquita. Pensar en la vida. ¿Sí? Sí. Porque la verdad, no sé, lo que me pasa me encantaría saberlo, pero no lo sé, no lo sé. Y entonces estaba en medio de una gran inmensidad, deambulando por la noche enorme, solitaria, eterna, y me dije, voy. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? ¡Ay, ay, qué amables! Me encanta la buena onda que hay acá. Qué solidarios que son, eh. ¿Y eso qué es? Un semi-conejito. Lo traje para demostrarles que recurría a todo, pero no hubo caso. Y a mí un conejito que cuando era bebita, Tarantini se llama. Yo me lo ponía así acá. No sé, me agarraba como un relax, así. Me iba, no, y me dormía. Pero no, y no hubo caso. Pero bueno, basta, basta, Carolina. Por favor, ¿qué es lo que pretende de nosotros? No sé, qué sé yo. Pretendemos, jugamos a algo. ¿Eh? Sí, no sé, al póker o al chinchón, que me encanta. ¿Qué les gusta a ustedes? Dormir. ¡Distálganme! Primera ronda para todo el mundo. Ay, gracias. Está encima café, mamá. Por favor, es muy menor. Escuchame, Chupetón, no sabés lo que me pasó. Escuchaba muebles que se arrastraban, ruidos, y vamos a, así como cadenas de uja, mullidos. ¿Dónde vivimos? De al castillo de Draco. Está bien. Si no quieren café, lo tiro. Y preparo cuatro tazas de tilo bien cargado. Ah, pero eso sí, les voy a pedir un favor, chicos. ¿Eh? Ya que vamos a pasar la noche juntos, bueno, pongámonos de acuerdo. Y tratemos de aprovechar el lugar que es poco lo mejor posible. ¿Eh? No nos apretujemos. No, el, 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 el... Pero, Pablín, ¿qué es eso de pasar la noche juntos? Ponela a tu mamá en su lugar, por favor. ¡Ay, la noche juntos! ¡Qué hermoso! Me ha reencantado. No se da ilusiones, Carolina. Esto es un hogar. ¿Qué querés que te diga, Julie? A mí me parece muy mal porque podrían habernos consultado, caramba. Bueno, Reni, por favor, pero no te pongas así. Esto no es la empresa donde querés hacer todo y me parece muy bien. Aquí Ana María puede perfectamente resolverlo ella. ¿Así? Sí. ¿Así? ¿Y ustedes no piensan en esa madre? ¿Eh? ¡Ay, por Dios! ¿Qué estás diciendo, mi amor? ¿En quién? ¿En quién? En esta señora Lucrecia. A ver, ¿viste? Qué cabeza dura que es. Igual que el hijo. Pero, ¿vos viste cómo terminan esas historias? Siempre igual. ¿Eh? Quiero decir, en cuanto a... Bueno, son personalidades muy fuertes. ¿Y qué pasa? Después se piden disculpas. ¿Listo? Chao. Ah, sí. Ah, sí. Mira, qué fácil, ¿eh? ¿Y a ustedes no se les ocurre pensar que Lucrecia puede creer que todo esto es hecho a propósito para crearle conflictos con el hijo? ¿Eh? No, no, no. Ustedes no se les ocurre pensar porque no tienen ninguna maldad. Ah, pero, Lucrecia, mmm, ella sí tiene maldad. Es bastante retorcida esa señora. ¿O no? ¿O no? Bueno, listo. Aparentemente todo solucionado. ¿Eh? ¿Y de qué manera? Si no es cómodo que digamos, tampoco estoy, ¿viste? Pero tampoco lo voy a fallar a la santa de tu vieja. Oche, escúchame. Encima de que el pobre de mi hermano te cedió la cama, ¿no estás cómodo? No estoy hablando de la cama. Estoy hablando de la situación, loco. Ahora, qué lindo lo tuyo, ¿eh? Qué lindo. Porque vos en el bolso te traes todo menos el pijama, ¿eh? Qué grande. Bueno, y si acepto y me prestás uno. Bueno, está bien. Te voy a prestar. Pero antes me vas a explicar eso de la situación. ¿Cómo es? Claro, que tu vieja me invita a dormir acá de todo corazón. Pero a mí no me causa ninguna gracia hacerles esta molestia. Sí, sí. Hacés bien, porque bastante molestia causás. En serio. Gracias, amigo. Sos una amiga. No, ese chiste, papá. Yo creo que la mayor molestia te la causás vos. A vos y a tus viejos. ¿Por qué lo esperaste un poquitito, che? Si no falta un siglo para que se casen. Por Dios, qué apurado, ¿eh? Lo que pasa, loco, es que... Perdóname. Perdóname que la quiera tanto. Pero a mí me tocan a tu vieja y yo me pongo loco. ¿Cómo? ¿Que tu vieja habló mal de la mía? No, dale, contámelo. No, contámelo así la odiamos juntos, dale, decime qué es lo que dijo. ¿Qué dijo? Pará, aflojá un poquito. ¿Cómo la odiamos juntos, loco? Mi vieja es una rayada, pero es una tipa bacanuda. Ojo, hermano. Papi, no puede ser que yo duerma en la cama con Claudia. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene de malo? A ver, son hermanos. A ver, yo prefiero eso y no que Nico duerma con Claudia. ¿A vos te parece bien lo que hizo Nico? Ah, ah, yo no sé. Yo no estaba en esa discusión, así que... Papi, a mí me parece que vos te estás lavándole. No, nene, no. Lo que pasa es que hay hijos que tienen poca paciencia con los padres. Está bien, yo entiendo. Lo que dice es un poco pesada, entiende todo al revés, ¿no? Papi, vos, ¿vas a intervenir en este conflicto? ¿Para qué? Este conflicto se arregla solo. Vas a ver, vas a ver. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, mi amor, ¿cómo no vas a poder? Pasa, te estaba esperando para apagar la luz, vení. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Estaba pensando, porque si no fuera por el dormitorio de ustedes, que lo estaban decorando, Nico hubiese dormido ahí. Ah, sí, justo. No, señor. Ese dormitorio lo estrenamos juntos o nada. Y además, a ver, venga acá. Venga acá, acuéstese. ¿Qué problema tiene con dormir una noche con su hermano usted? A ver. No, ¿por qué? Cuando tenés acá tu primer hijito. Sí. Que seguro que lo vas a querer más a él. ¿Vas a dejar que yo duerma en tu cama? Si Nico te hace un lugarcito, sí. Pero además, perdóname, ¿de dónde sacaste que lo voy a querer más a mi hijito que a vos? Lo voy a querer mucho a los dos. Lo que pasa es que son amores distintos. Este, para mí... Bueno, dos, dos. A ver. No, 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 deja, no pasa. Yo no quiero uno. A ver. A ver. No, pero no puede ser, ¿eh? El hijito siempre gana. Eso no. Bueno, no te lamentes tanto, Fernando. ¿Qué son? Total, unos poquitos dólares. ¿Qué poquitos dólares? Además, si la apuesta mínima vale 50 dólares. Bueno. Ay, sí. Es verdad que a mí me hubiera convenido quedarme en casa. Aguantándome el miedo, la amargura y el insomnio. No, mi querida. A mí me hiciste un gran favor porque yo tenía un bajón de aquellos. No hubiera podido dormir en toda noche. No, qué bárbaro, qué alegría. Ahora somos cuatro, lo que no podemos dormir. Bueno. ¡Ay! Ay, me parece que esta vez gané yo. A ver, a ver. Escalirán. No, full. Gran equivocación que ganaste vos. No descuiden a Elsa jugando póker. Puede ser. No nos deja dormir y encima me ganó 300 dólares. Por favor. Qué carácter. ¡Ya mismo se van de mi casa! ¡Todos! Vamos, mamá. Vamos, mamá. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo no? Vamos, mamá. Vamos a tratar de... Pero... Que yo sepa, todavía, ella es mi ama y esta es mi casa. Así que rectificate. Pero, ¿cómo puede ser? Yo pensé, va hasta la plaza y vuelve, pero no volvió. Es el primer caso que conozco que defiende a la suegra por encima de la madre. Y con mi propio hijo. ¿Cómo es posible? Te odio, Ana María. Te odio. Me gustaría explicarte, Ana María, que te metiste en un lío. Pero, ¿cómo hago para explicártelo? ¿Cómo hago? Te escribo en una nota. Vas a entender mi letra, te vas a explicar un susto. Le hago decir todo a Dieguito, un mensaje por Dieguito. ¿Cómo hago para explicártelo? Antonio. ¿Eh? Tan mal está lo que dice. ¿Eh? Que hasta Renato está en desacuerdo. Pero a ver, ¿qué es tan pecaminoso que venga a dormir el novio de la nena acá? Aún durmiendo en cuartos distintos. Claro, muy bien. ¿Y a ver qué? ¿Era mejor que se fuera a dormir a un hotel ese pobre santo? ¿Mejor para quién? Digo yo. Por favor. Terminémosla con estos falsos prejuicios. Una criatura. Muy bien, Ani. Muy bien pensado. Perfecto. Así tenés que pensar a Ana María. Pero no era de eso precisamente lo que yo quería hablar. Le hablaba de Lucrecia. Lucrecia, que entiende todo al revés, para el lado de los tomates. Anda bit por hora y se te va a tirar encima. Aparte... Ay, Antonio. Yo no sé para qué te hablo. Estoy cada día más loca yo. Si pudieras oírme, Antonio. Si supiera que te oigo. Soy de Cacarias. No nada. No me podía dormir y... Pensé que charlando un poquito con Claudia se me iba a pasar. Dígame, ¿esto no será un invento tuyo para adelantar la noche de boda? Perdóname, Enano, ¿cómo se te ocurre decir semejante pavada, a ver? Mira, Enano, decíle a Matías. Y te digo desde ya que me des una buena explicación. ¿Entendiste? Dale. Ay, menos mal que Esteban tiene el sueño pesado. Se dio vuelta para el otro lado nomás. La voy a llamar. Voy a llamar a esa bruja para que se entere todo lo que me está pasando. Para que sepa lo que estoy sufriendo por su culpa. No, señor, no la llamo nada. No le voy a dar el gusto que sepa lo que estoy sufriendo. Mi chiquito, ¿dónde estarás, mi chiquito? Sí, Rosita, perdóname que te haya ido a despertar. No, no, por favor, querido, imagínate quién tiene sueños. O sea, yo tuve un día alivianito y mañana me espera uno tranquilo, así. ¿Seguro? No sé, ¿qué pasa? Que yo no estoy acostumbrado a los ronquidos, ¿viste? Estoy dormo solo en casa. Fabián, ¿cómo? Ah, viste, viste, Dieguito es un santo. Yo no sé cómo lo aguanta Fabián. Parece el dueño de un aserradero. Terrible. Che, Rosita, decime. ¿A vos te parece que yo hice bien? O hice mal. ¿Venir a molestar acá o venirte de tu casa? Perdón, pero yo digo una cosa, nene. ¿A vos no te parece que ese tema lo tendrías que tratar conmigo? Digo, de hombre a hombre. Pero Renato, yo también despierto, por mi coche molesto soy. Bueno, yo mejor los dejo solos, así pueden... Oh, Dios mío, qué flojos que son. Ay, es una lástima, porque me estaba ganando unos lindos dólares. ¿Qué hago? ¿Los despierto o los dejo dormir? ¿Los despierto o los dejo dormir? No, mejor los dejo. Pobrecitos. Ay, Dios mío, ojalá. A mi grillito no se le ocurra comentarles que en el año 40 fui campeona de póker en mi club. Era tan jovencita. De acuerdo que en el año 40 y no fui campeona. Ay, no entra, entra. No tengas miedo, entra. Ay, qué pasó. Ay, estaba soñando. Ay, Nico, Nicolás. ¿Dónde te metiste, Nicolás? Esteban, ¿todavía me chistas? Pero seguí durmiendo, házeme el favor. Total, aquí, la única madre soy yo. Listo tiempo, ¿eh? Fresquito. Todavía no hay mosquitos. Sí, pero hay pesados que vienen a arruinarle en la noche a gente tan macanada como ustedes. ¿Te lo decís por vos? Claro. Pero si vos sos de la familia, viejo, vení. Sentate, sentate. Y dentro de unos días, Dios mediante y papeles mediante, nadie va a poder negarte ese parentesco, ¿eh? Así que anda reclamando nomás, aunque sea por anticipado. Bueno, yo sé que usted no está de acuerdo, Renato, igual. Pero ¿cómo podés saberlo si yo no dije nada? Porque lo conozco. Lo conozco. Y sé lo que piensa, aunque no abra la boca. Lo conozco. Yo, yo reconozco que estuve mal. Me calenté. Perdón, quise ser más suave, pero mi mamá también estuvo mal. Me echó. ¿De bronca? Por lo que sea, Renato, pero me echó. ¿Y a vos no te parece que tratándose de padres e hijos desde lo más insignificante hasta lo más dramático no merece una explicación? Tiene mucha razón tu mamá de sentir bronca. Tiene derecho a sentir bronca, caramba. ¿Qué te parece? Antónito, Antónito, ¿quién soy? ¿Qué me está cargando usted? Es Gaspar, Gaspar. Muy bien, muy bien. ¿Y qué vengo a representar? ¿Qué es ese qué? Un espíritu. Un espíritu. ¿Y qué vengo a representarte? Pero qué sé yo, Gaspar. El ángel de la guardia, mi ángel de la guardia. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿a vos no te parece que los ángeles de la guardia tenemos también derecho a descansar? Sí. ¿Por qué no esperás hasta que amanezca? Porque sí. Y me contás todo en detalle. Pero Gaspar, si amanece va a ser tarde. Déjame dormir. Tiene razón. Los ángeles de la guardia tienen que estar siempre despiertos. Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué vengo derechito a la casa de Ana María? Hola, señora. ¿Cómo le va? Ah, a mí bárbaro. ¿Y a vos? En más, porque vengo a buscar a Diego para irnos al cole. Uy, mi querido. ¿Vos no me podés hacer un favorcito? Sí. Yo a cambio te compro un chocolate. O si preferís un helado. Prefiero las dos cosas. ¿Ah, sí? Bueno, está bien. ¿Y si ahora me compras el helado y el chocolate? Bueno. ¿Ahora o después? Cuando quieras. ¿Y si después no la veo? ¿Y si me das la plata ahora? Bueno. Bueno, está bien. A ver, tía. Toma. Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? ¡Oh! Ay, qué barbaridad. Me quedé re dormida acá. ¡Ay, con estos ahí! ¡Qué vergüenza! Y conmigo también, querida. No te preocupes. Ay, entonces no fue un sueño. Usted nos reganó al póker, señora. Y todavía le debes 200 dólares a mi hijo que te prestó para que siga jugando. ¿Querés tomar algo? Sí, veneno, señora. No sé por qué no me quedé en mi casa en lugar de haber perdido tanta plata. Nada más que por un insomnio. Hay que ser buena perdedora, nena. Y sufrir por otras cosas, no por dinero. Va. Les preparo el desayuno. Todos se dan una linda ducha y se van a la empresa. Gracias. No, señora, una ducha acá, no, por favor. Nena, ¿qué pasa? No, no, porque acá es un departamento de dos hombres solos, señora. No, no, no. ¿Qué pasa? No griten. Apaguen la luz. Imposible, porque es la luz del sol. Carolina, ¿pero qué hace acá? Ay, perdón, ¿ya se olvidó? ¿Eh? ¿Qué pasa? Hay que ir a las ocho, hay que ir a la oficina. Ay, ¿por qué no será domingo? Ay, Rosa, pensé que no me había visto. Bueno, ¿qué anda haciendo usted por acá? Yo las compro, porque los chicos me han conocido con la señora. ¿Usted qué anda haciendo? Yo pasaba. Es tan tempranito. Bueno, Rosa, para pasar no hay horario, ¿no? Para pasar por la casa, querrá decir. Sí. Bueno, apúrese, porque en un minutito ya no queda nadie. Hasta luego. ¿Cómo se habrá dado cuenta que andaba rondando la casa? Bueno, claro, no iba a venir a comprar el diario acá, ¿no? Entonces, ¿es cierto que te fuiste de tu casa? Mira, enanito, no es asunto tuyo, así que tratá de no meterte, ¿eh? No me digas, enano. Y mucho menos, enanito, ¿ok? Dale, aguántatela, enano. ¿Y qué viniste a decir acá? A decir nada. Yo venía a espiar. Y vos mejor escápate, porque está tu vieja afuera esperándote. Y tiene una cara... Ay, pero ¿cómo puede ser? Hace 15 minutos que entró Matías y yo todavía acá esperando. Señora Luz. ¡Oh! ¿Todavía por acá pasando? No seas atrevida, Rosa. Ahora estoy esperando. ¿A quién? Ay, chiquitito, a Matías. Me dijo que iba a venir y volver y... Bueno, si a esta hora ya tiene que estar en el colegio, Matías. ¿Pero cómo? Por aquí todavía no pasaron. Ah, no, ni van a... Porque el colegio queda para el otro lado. Entonces van en el auto de la señora, salen por el portón de atrás. Entonces el enanito me estafó. Por favor, no le diga enanito. Bueno, voy y me fijo. En todo caso, si todavía está, se lo mando. Ay, sí, sí, Rosa. Gracias, ¿eh? No sé si Matías está por una de estas calles espiando. Ay, pobrecita, Lucrecia. Me da una pena, te juro. Porque está bien él echar vida, pero en el fondo es como vos. Es re buena. ¿Qué hago? Antes que nada, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a tu casa o te quedás acá? ¿Por qué? Nico, en serio. No le podés hacer esto faltando tan poquito para nuestro casamiento. ¿No? Sí, pero si se entera que pasé la noche acá, se la va a agarrar con Ana María. Y no hay derecho. Muy bien, Nico. Muy bien. Hay que evitar las pedidas entre las consuegras. Escapaste por la puerta de servicio y entrá a tu casa como si no pasara nada. Don Donito. Don Donito, ¿con quién estás hablando? Yo no veo a ningún espíritu cerca. No, Nico y yo no se entendemos. Muy bien. Yo me voy por la puerta de servicio y acá no pasó nada. Nico, no te estarás equivocando de nuevo, mi amor. Tapate esa bocaza y no vuelvas a abrirla ni para decir buenos días, ¿eh? Pero, ¿me oyó o no me oyó? Ay, Antonito, Antonito, ni pensarlo. Pero, ¿vos no escuchaste hablar de eso tan famoso de transmisión de pensamiento? Y bueno... Pero yo puedo o no puedo. Y dale, seguí con lo mismo y terminás, Antonito. No te hagas ilusiones. No podés. No crees. ¿Qué anda haciendo por acá? ¿Cómo le va? ¿Bien? Sí, bien, bien. Bueno, primero esperaba a Matías, después a Rosa, después a Matías y a Rosa, pero los dos me dejaron plantada. Así que llegaste vos, entonces... Bueno, imagínese si le puedo ser útil en algo. Acá estoy. Sí. Decime, ¿hace mucho que no ves a Nico? No, no, ¿qué va a ser mucho? ¿Recién? ¿Quizá anoche? No, no, anoche no lo vi. La última vez que lo vi a Nico fue... Ayer al mediodía. Ayer al mediodía cuando volví del colegio. Ahí lo vi. ¿Por qué? No, 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 por nada. Quédate tranquilo, querido. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Dios mío, perdonadme. Bueno, nos pusimos todos de acuerdo y... Fue una mentirita piadosa, ¿no? ¿Me perdonás? Es para evitar más líos, nada más. ¿Cómo no lo vas a perdonar? O sea, hay que perder la hipocresión, la que es arrayada, se la agarra a Corona María y por ahí viciar. Ahí tenés la respuesta. No le gustan los intermediarios. Dejalo que tome sus decisiones solito. Es una anarquía. ¡Anarquía! ¡Qué sorpresa! Ay, Claudia, disculpame, qué distraída. ¿Qué tal? Ni te vi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí. ¿Iba para casa? Deambulaba. Ajá. Decime, ¿sabes algo de Nico? Eh, Nico. Sí, recién me llamó desde su casa. Eh, estaba ahí, sí. ¿Desde mi casa? Sí. No, no, debe haberte mentido porque mi casa no está querida. ¿Cómo que no? Pero si hasta me pasó con don Esteban y todo. Buen día a todo el mundo. No me digan que soy la primera en llena. Buen día, señora. No, ¿qué tal? Estaba dejando la correspondencia en su escritorio. Ah, está. Y yo en el escritorio de don Renato. Elsa, ¿qué hace usted acá en la oficina? Trabajando, querida. Un poco para suplir la ausencia de mi hijo. Y de Fernando, que no sabes la nochecita que hemos pasado. Bueno, Nico, ahora me vas a contar con lujo de detalle dónde pasaste la noche. Y lo llamás a tu padre, ¿eh? Porque quiero que vea la realidad de esta casa. Papá ya se fue a la inmobiliaria. Eh, me lo imaginaba. Tu papá siempre lavándose las manos. Contame, Nico. Mamá. Mira, mamá. Yo te quiero decir una cosa. Yo cumplí los 21 años hace rato, ¿no? Ya no soy un chiquito. Y no tengo ganas de que me estés encima como un chiquito. Si sos un chiquito, o por lo menos te comportás como tal. Chiquito y caprichoso. ¿Dónde pasaste la noche? En una plaza. No te creo, no te creo, Nico. ¿Sos incapaz de pasar la noche a la intemperie? Fíjate que sí. Fíjate que fui capaz de pasar la noche a la intemperie. Porque no preferí eso a seguir discutiendo, mamá. ¿No entendés lo que... ¿Qué pasa, Nico? Yo tampoco quiero discutir. Pero es que me sacás de las casillas cuando me decís que... ...que la preferís a ella. Mamá, 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 mamá. Mami, por favor. ¿Cómo, cómo, cómo? Vos sos mi mamá. Ana María es la mamá de Claudia. Son amores distintos, totalmente distintos. Además, ¿vos qué preferís? Que Ana María y yo nos llevemos como la mona, mamá. Que seamos la suegra y el yerno de la leyenda. Además, mamá, yo me voy a casar con Claudia. Va a ser mi esposa. Aflojá un poquito, querela. Un poquito más, como si fuese la madre. Yo la quiero a Claudia, Nico. Pero, ¿sabés qué pasa? Estoy un poco celosa. Porque se va a llevar a mi bebé. Mamá. Qué poquito me duró. Qué injusticia. Señora Elsa, por favor, no me preocupe. ¿Qué le pasa? Mi hijo y Fernando están. Vos estás. ¿Me querés decir qué voy a seguir haciendo yo aquí? Para empleada. Ya estoy un poco grandecita. Bueno, sea más... Carolina, por favor, venga rápido. Tengo que dictarle una carta. No, Renato. No quiere dictarte. Así que si llega a salir de conversación hoy o dentro de un mes, nunca. Pero escúchame bien, nunca Nico se quedó a dormir en casa. Por favor, Anita, con esta cara de vivo. ¿Pero qué pensás? Que soy un estómago resfriado. Además, si vos no me lo comentabas, yo no me enteraba nunca. Perdón que me entrometa, Anita, pero accidentalmente oí. Y te aseguro, contá con nuestra absoluta discreción. Cuidado con lo que decís, Matías, ¿eh? Que yo sé preparar muy bien tres o cuatro únicos platos, pero bien, bien. Y las milanesas a la napoletana es uno de ellos. Señora. Tomate, mozarella, jamón. Se podría haber ocurrido antes, pero es que iba a preparar milanesas a la napoletana, ¿no? ¡Ay, voy, voy! Por una cosa o por otra, pero siempre protesta. ¿No les parece? No es que... ¡Ay, Nico, tanto tiempo! ¿Cómo estás? Bien, Rosita. Buenas tardes. Vinimos a hablar con Ana María y Claudia, si es posible, ¿no? Adelante. Bueno, va a ser posible. Muy bien. Las esperan, ¿no? Porque no están ellas. Gracias. Me alcanzó para dos chocolates, uno para mil y otro para diez. Los helados, nada que ver, ¿eh? No crees, ya, pero qué sorpresa. Qué lindo. ¿Te querías almorzar con nosotros? Sí. Edeguito, Edeguito, presta atención porque aquí se viene, ¿eh? ¿Y ustedes a qué vinieron? A comer la milanesa que está haciendo Julia. Ana María nos invitó. Claro. ¿Y vos, Nico, para qué viniste? No me digas que te quedas a dormir esta noche otra vez acá. Vos sos un vivo. Este sí que es un perejil. No me digas que te quedas ni oranges. Cómo Anatol jías. Cómo acaso. Sí.